Música Son recuerdos Son sonreír Y aprendizaje Igualdad Felicidad Emoción Es especial Es un buen parche El FOMAR es familia El FOMAR es una familia El FOMAR es crecimiento Música Cuidado El FOMAR es oportunidad Música El FOMAR es arte El FOMAR es ciencia Educación Es deporte El FOMAR es fiesta Música El FOMAR es patrimonio Ciencia, tecnología, innovación, desarrollo, creatividad Sonrisa Es lectura El FOMAR es imaginación El FOMAR son muchos colores Versión Es música El FOMAR es luz El FOMAR es palabra El FOMAR es cuidar de sí El FOMAR es reconocimiento Es portabilidad Es organización Es inclusión El FOMAR es buenos amigos Convivencia El FOMAR es exigencia El FOMAR es crecimiento El FOMAR es fantasía El FOMAR es confianza El FOMAR es ternura El FOMAR es teatro El FOMAR es oportunidades La vida, un aprendizaje permanente El FOMAR es Gracias por ver el video.